Este video va a ser muy diferente a los que usualmente les subo en mi canal de YouTube. Les quiero decir que me voy a meter a la mirita. No, eso no era. Hola amigos, ¿cómo están? Ahorita acabo de llegar de la escuela. Sí, estoy en uniforme, ahorita me lo voy a quitar, pero la verdad es que no me aguantaba. Me llegó algo en el correo, algo que estaba esperando ya desde hace algunas semanas. Y pues hoy me llegó eso que tanto esperaba y quería grabarlo con ustedes para poder compartir esto que siento y puedan ver mi reacción al abrir esto. Hace más o menos dos años abrí mi canal de YouTube. Creo que por ahí el 29 del 30, los últimos días de diciembre, abrí mi canal. La razón por la que yo abrí este canal de YouTube fue para compartir con toda la gente mi vida aparte de la música. Mucha gente ya sabe que yo soy la mayor de mis hermanos, que toco el acordeón, soy segunda voz de los Luceros de Río Verde. Entonces de ese lado mucha gente ya me conoce, gracias a Dios. La gente pues nos ha apoyado y nos ha conocido desde chiquitos gracias a la música. Pero yo cuando tenía más o menos mis 14 años, se me hizo buena idea compartirles a la gente qué hacía yo atrás de eso. Y de alguna manera inspirar a las personas. Yo desde muy chiquita siento que a lo mejor por ser la mayor, maduré un poco más rápido. Y la verdad empecé a ver la vida pues de una manera muy diferente. La gente siempre ha estado un poquito más conectada a lo espiritual y así. Entonces más allá de no más como hacer videos para que la gente me conociera, yo quería conectar con las personas. Mucha gente tiene días que no los pasa bien. Y a veces cuando uno abre las redes sociales, uno quiere ver algo que lo motive a uno por eso mismo que está pasando en su vida, ¿verdad? Uno lo que quiere ver es pues motivación. Entonces en muchos de mis videos yo siempre trato de meter a Dios, nosotros creemos mucho en Dios, en la virgencita. Y pues de alguna manera tratar de que lo que digo le entre al corazón de las personas. Así casi como le hacemos con la música, excepto con palabras y con enseñándoles lo que hago en mi rutina de mañana. O en un día que estoy con la familia y que vamos a pasear. Esa positividad, ese amor que también tengo por la vida, pues se los quiero transmitir a ustedes. Por cierto, disculpen a Jesús. Está jugando con mis hermanitos y pues están haciendo ahí un poco de río. Pero bueno, entonces simplemente les quería decir eso. Porque yo nunca pensé llegar a este día donde por fin recibiera yo mi placa de más de 100 mil seguidores en YouTube. Sí toma mucho tiempo, mucho esfuerzo. Porque la gente no lo va a seguir a uno nomás por nomás, ¿verdad? Los que saben de esto saben que YouTube toma mucha dedicación, muchas horas de estar sentado pues estudiando lo que es YouTube y Google y todo eso. Y aprendiendo más cada día para saber qué es lo que va cambiando, qué es lo nuevo que hay ahorita, qué es lo que... Todas esas estatísticas, analíticas, todo eso. Entonces uno tiene que ir pues aprendiendo todas esas cosas. La verdad para mí esto es como una bendición. Ahora sí se los enseño, miren. Llegó hoy mi placa. No la he abierto porque yo dije la quiero abrir en cámara para que la gente mire. Y muchos van a decir, ay pero Yakseni, ¿para qué tienes que grabar todo? O sea, ábrelo tú y ya. Pues miren, yo no creo que esto es como nomás un logro mío. Siento que yo logré esto gracias a ustedes. Entonces quiero compartirles esto porque mucha gente que nos sigue, aunque algunas personas nomás ven por chisme. Algo otras sí siguen de corazón mi canal y lo que yo hago. Entonces se les agradece eso. Y les digo que unas nomás ven por chisme porque ya miré que muchas personas ven mi contenido pero no están suscritos a mi canal. Así que si no se han ido a suscribir, vayan a suscribirse. Y pregan la campanita de las notificaciones para que sepan cada vez que yo suba un video nuevo. Ok, vamos a ver qué dice aquí. Miren lo que dice aquí. Es una carta de YouTube. Sí, aunque no me sé sus nombres, muchas gracias. Your fans may have found you while searching YouTube, learned about you through a friend, or maybe you showed up as a recommended video. No matter how they came to your channel, your audience stayed, and their numbers increased because of you. And the community you've built. We're proud to honor your impressive milestone of reaching 100,000 subscribers with the Silver Creator Award. Congratulations. We know that you have many more stories to share with your community, and we know your fans can't wait for you to amaze them even more with your commitment and creativity. So, keep creating, keep building, we can't wait for you to see what you'll do next, and we're here to support you along the way. And who knows, when you reach your millions of subscribers, we may just write to you and ask if you remember your 100,000 subscribers. What a lot of reasons, why no? You're here to be your 100,000 subscribers. What are you, I love you, I love you? Yes, I love you, I love you. And I love you. Con mi nombre y todo Voy a sacarlo de aquí Tuve que parar la cámara pero Me hicieron llorar Simplemente les quiero dar las gracias a todos ustedes Por sus comentarios Por darme ahí like en los videos Por ver mis videos Por interesarse en mi En mi vida Sé que hay muchas otras personas que graban videos Pero por algo Dios me tiene aquí Por algo Dios me permitió recibir esta placa Y vamos a colgar esto Junto a los otros dos que tenemos Amigos muchísimas gracias por ver Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video